¡Qué bueno que eres solo del pueblo! ¡Hey, man! Yo nunca me fui para el pueblo. Siempre he estado aquí. Y necesito un favor tuyo. Mira, dicen que hay un rumor que... ¡Que Macumba está vivo! Sí, lo oí. Pues, mátalo. ¿Por qué? Bueno, para que Macbeth no salga de la cárcel y yo me pueda quedar feliz para siempre con... el conde. ¡Me temo! ¿Qué? Perdón. ¡Me temo! Que después de darme esa información tú vas a tener que decirle a la policía. ¿Qué? O sea que eres un Xota. ¡Xota no! ¡O laborador! ¡Hola, Dilara! ¡Señor Conde! ¡Qué bueno verlo! ¡Qué bueno verlo porque le tengo buenas noticias! ¡Sí! ¡Adivine! ¿Qué? ¡Señor Conde! ¡Soy virgen! ¡Pero por favor! ¡No recuerdas la última vez que estábamos en los establos! ¡Ah! ¡Que yo decía, Dilara! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Ay, Conde! ¡No diga eso! ¡He venido a decirte que no nos podemos ver más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero por qué, Conde! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me digas que ya no te gusta como ten jabón o con shampoo de caballo! ¡No! ¡No es eso! ¿Y qué? ¡Es que quiero dedicarle mi vida a mi hija! ¡Ay, Conde! ¡Por favor! ¡Ella es una manganzona! ¡Y en cualquier momento aparece un novio y te abandona! Además de eso, quiero cumplir la promesa que le hice a mi esposa antes de que falleciera. ¡Pero, Conde! ¡Conde, por favor! Usted está vivo y... ¡Ah! 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 ¡Vibrante! Adiós, Dilara. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Dilara! ¡Conde! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero, señora Dilara! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Pero! Papo Cristian dijo que ni una bala más al aire. ¡No, no! ¡Lo que pasa es que... ¡¿Samos que despedida ya?! ¡No, que... ¡Ay! ¡El Conde tropezó y se cayó! ¡Ayúdalo a levantarse, por favor! ¡Conde! ¡Conde! ¡Vamos, Conde! ¡Cobere, con que está pesado! ¡Conde! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué veo! ¡Ah! ¡Dime! ¿Qué ves? ¡No tiene pulso! ¡Ah! ¡Y... ¡Y veo sangre! ¡Ah! ¡El Conde está muerto! ¡Sí! ¡Está muerto! ¡Y tú lo mataste! ¡Tengo las pruebas! ¡Sí! ¡Te grabé! ¡Te grabé! ¡No, no, no, no! ¡Sí, claro! ¡Eso mismo dijo Rafi Pina! ¡Llamaré a la policía! ¡Ay, señor oficial! ¡Le habla de Hilara, de Macbeth! ¡Venga rápido a mi casa! ¡Ocurrió un asesinato! ¡Ah! ¡Venga! ¡Detente! ¡Tú quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Vérete, señora! ¡Cállate, cállate! ¡Qué voy a abrir yo! ¡Ay, qué tragedia tan horrible! ¡Ay, qué tragedia tan horrible, Dios! ¡Ay, qué rápido vino la policía! ¡Ay, me muero, me muero! ¡En Turquía somos así! ¡Un momento! ¡Veo un cuerpo inerte! ¡Y un hombre a su lado! ¡Eso quiere decir que... ¡Que el cuerpo no tiene vida! ¡Y él lo mató! ¡No, no, no fui yo! ¡Yo soy inocente! ¡No! ¡Levántese! ¡Estoy levantado! ¡Pues levántese de nuevo! ¡Pero es que estoy levantado! ¡Pues queda usted arrestado! ¡Pero, pero estoy inocente! ¡Señora Hilara, dígale! ¡No, señor oficial! ¡Por favor, dígame una cosa! ¿Qué hará pasar? ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Qué ha pasado con Macbeth? ¡Una mujer llamada Arzú lo fió! ¡Ya, se pueden ir! ¡Muy bien! ¡Venga usted! ¡Está arrestado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Jamás lo creería, Daymén! ¡Ah! ¿Y dónde estará Macbeth? ¡Ah! ¡Ay, man! ¡Ay, man! ¡Ay, man! Parece que no hay nadie en esta maldita casa ¡Ay, man! ¡Vaya, vaya, vaya! Arzú, ¿qué haces aquí? Primero deberías agradecerme ¿No? ¡Ay, ya! No fue por mí que el juez te bajó la fianza De 25 millones de liras turcas A tres liras turcas ¿Y cómo lo convenciste? Me voy este fin de semana con él a Grecia Ya veo que te gustan los viejos Con olor al colado y mentolato Por eso me gustas tú ¿A qué vuelo? Al colado y mentolato ¡Arzú! ¿Por qué me huyes? ¡Ah! Me dijiste que me ibas a ayudar a buscar a Macumba ¿Por qué vienes? Te dije, no me llames, yo te llamo Qué fea es Voy a tener que llamar a mi padre Para que me ayude a buscar a Macumba ¿Por qué está sonando el timbre de mi padre En ese cuerpo que está tirado en el piso? Eres estúpida Porque es tu padre y está muerto ¡No! 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 ¡No, mi no! ¡No, mi no! ¡Mamé! No te conviene estar aquí Mucho menos al lado de un cadáver Cuando has salido de la cárcel ¡No, mi no! ¡Vámonos! 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 ¡No, mamá! ¡Vámonos! ¿Pero qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¡No, mi no! ¡No, mi no! ¡No, mi no! ¡Macumba! ¡Estás vivo! Necesito que me cierres la puerta Necesito que me ayudes ¿Cuándo me vas a pagar? ¡Ay, tú eres rápido! ¡Vente! ¡No importa! ¡Yo te pagaré lo que sea! ¡No importa! ¡No importa que soy la única heredera Y tengo todo el dinero que tú quieras Hazme bella Necesito que me hagas bella Por favor No, pero solamente yo ¡Solamente yo! ¡Gracias, macumba! Soy bella de nuevo ¡Abran la puerta! ¡Es el agente Adón De la policía municipal surca! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Adelante! ¡Cuidado con la puerta! ¡Cuidado con la puerta! ¡La puerta! ¡Vive a investigar el asesinato del conde! ¡Ay, yo soy su hija Lissandra! ¿Quién eres tú? Soy su hija Lissandra ¿Eres bella? El conde era mi padre Averiguaré quién lo hizo ¡Te lo juro! ¿Qué más me vas a jurar? Que estaré enamorado de ti El resto de mi vida Te pregunto ¿Eres casado? ¡No! Sintoniza en la próxima temporada De la serie turco-boricua ¡Ars!